La doctora Carmen Herrera y su equipo de abogados ha hecho un formidable trabajo muy minucioso con el caso de Luis Daniel. Luis Daniel es el niño que tenemos que hacerle la operación en el cerebro, en el cráneo, en el cerebro. Ramón Álvarez, Ramón Álvarez nos envió ese niño. Ellos fueron primero donde Ramón y nosotros lo acogimos aquí. Ustedes saben que fuimos donde Carlito Párez Pérez nos dio todo el apoyo. Luego vino el doctor Amaury del traumatológico, Ney Arias Lora. Siempre se me olvida el apellido de Amaury, Ventura. Despiertenme, Ventura. Amaury García. Amaury García, director del traumatológico, que hizo los contactos con Brasil para que allí pudiesen acoger sin ningún tipo de costo. Pero estaba el problema del visado. O sea, un proceso que la doctora Carmen Herrera y su equipo han hecho de manera formidable. Y yo quiero agradecer al centro jurídico de la doctora Carmen Herrera y todo su equipo por ese trabajo minucioso. Porque había que hacer un papeleo bien fuerte. ¿Cuándo se podrá ir Luis Daniel, su mamá y su abuela? Y fíjate, en estos momentos tenemos dos comisiones ya en la parte infinita del proceso. Una que está en el Consulado de Brasil, que debe estar finalizando ya, y otra en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque dentro de todas las exigencias, pues nosotros nos encargamos de depositar todas las garantías de que esta familia va a tener una asistencia idónea y amplia. Y ellos en ese orden han sido muy exigentes. Entonces ya estamos en las horas finales. ¿Pero se ha portado bien la embajada? Sí, sí, muy bien. No, no, mucha colaboración. De hecho, juntos hemos elaborado estrategias. Yo creo que todo el mundo debe colaborar. Es un niño que está, que puede morir si no lo operamos rápido. Entonces estos procesos burocráticos es un lío. De hecho, el proceso policial que realmente Brasil conlleva que el departamento policial correspondiente autorice el otorgamiento de los visados y nosotros, pues en varias ocasiones le explicamos la necesidad, la prontitud y ellos lo hicieron. Así que yo pensaba, Iván, que dentro de las problemáticas vamos a tener una noticia agradable con este caso. Porque de verdad que quiero además, y por ello la comisión de... Daniel es muy especial. Totalmente. Ese niño tiene una virtud, es un ángel definitivamente. Es un ángel. Quiero, y lo mandamos por instancia al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestra asociación y de la firma. El licenciado Vladimir Montandón está en esos aprestos en estos momentos también para que nos colaboren con nuestro cuerpo diplomático. Porque definitivamente ellos tienen que tener un apoyo amplio para que, además de que Brasil, la parte económica, la asistencia en el hospital a la familia, no nada más Luis Daniel, y Denis y Leopoldina, su abuela materna. Ella y su madre. Exacto. Van a viajar. Y Brasil va a cubrir todo. Exacto. Brasil va a colaborar con todo, pero que sientan también que tenemos un cuerpo diplomático. Claro. Yo quiero agradecer a Mauri García también, igual que a la doctora. Hay mucha gente que se ha envuelto. La gente del Palacio, Alexis La Antigua, Carlito Pared Pérez, que nos han hecho la gestión para los pasajes y los viáticos, ¿no? Todo va a fluir porque la gloria es de Dios. Y Luis Daniel, yo sé que lo vamos a tener en unos meses aquí, en este estudio, totalmente recuperado y dispuesto a vivir una larga y productiva vida. La gloria sea de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Amén. La gloria absoluta es de Él. Nosotros somos simples intermediarios. Pero qué satisfacción sentimos con esto.